Cinco noches con el Chwerk, estamos aquí con Skrull ¡Vamos! Chwerks Hotels ¡Wow, eh! Increíble Yo se iría ahí, eh Yo también, la verdad ¡Wow! ¡Qué pedo, Chwerk! ¿Cómo andas? ¿Por qué te ves como si tuvieras la cara de Popeye? ¡Nos van, qué galán! ¡Oh! Bienvenido al hotel de Chwerk ¿Puedo ayudarte en algo? Eh, hola, ¿puedes darme una habitación por cinco noches, por favor? Este, seguro, nosotros tenemos una habitación vacía en el segundo piso ¿Y ya? ¿Y ya es todo? ¡Le vale chocha! Ok, sigamos, tenemos que ir a nuestra habitación, entonces Esperaba que tu hotel estuviera en un pantano ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! ¿Burro? ¿Eres tú? ¡De veras! ¡De veritas, de veritas! ¡Oh! ¿Pero Ricardo, ¿qué haces ahí? Vamos a hacerla mi misión Necesito ir al baño antes de dormir Eh, Chwerk, mi cuarto no tiene baño ¿Dónde está el baño, puñetas? Perfecto, gracias, Chwerk ¿Estás preparado para la mejor animación del mundo? ¿Están listos, chicos? ¿Qué pedo? Hola, Chwerk ¿Tú qué sabes que no te las lavaste, eh? Oye, no me juzgues, vivías en un pantano Ahora resulta ¿Final de la noche uno? Qué rápido, ¿no? No sé, viejo ¿Qué pedo, Chwerk? Ya volví ¿Qué cuentas? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Eh, bienvenido de vuelta ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Tengo que limpiar otra cosa Y no tengo tiempo para no sé qué porongas ¿Te gustaría ayudarme con una tarea y puedo pagarte por eso? Ah, eso suena como una excelente idea, Chwerk Este, muy bien ¿Puedes, eh... ¿Ves las cajas que están atrás tuya? Por favor, tómalas Perfecto Solo un millón más y terminamos ¡Está bien! Dejas de cabo, eh, Chwerk Ve preparando esas monedas No es por nada, pero yo no te pagaba, la verdad Y solo rompí dos cajas, Chwerk Recuerden Siempre esperen lo inesperado Perfecto, sigamos Eh, buen trabajo Ve a dormir ahora Te pagaré mañana Buenas noches ¡Qué troll! Mira su puta cara ¡Qué puto troll! ¡Troleo, hermano! Necesito ir al puto baño ¿En serio? ¿Otra vez la mejor animación del mundo? Perfecto, vamos a hacerle mi misión en nuestra cama de Minecraft ¿Chwerk? Chwerk, soñé contigo ¿Puedes creer eso? No Bienvenido de vuelta ¿Cómo has dormido la noche anterior? No, no bien Tuve una pesadilla Eh, lo siento mucho por eso Espero que estés bien ahora Porque tengo un trabajo nuevo para ti Ne, man Vaya que me vale verga, eh Chwerk, no soy tu empleado, ¿sabes? Si no me has pagado de ayer Eh, necesito que vayas a la habitación A la que En la que pusiste las cajas ayer Y Empieces a limpiar el baño Bueno, Chwerk Pues me pagas, eh, güey Ay, sí, 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 sí Cállate, babosa Vas a limpiar el baño de Chwerk Pero en realidad Que he estado cagando ayer Eres tú, hijo Al Chwerk al otro adentro Y le dio un olor Y dijo, pero bueno, hijo Por eso ya ni te preguntó ¿Quieres trabajar? No, ya te dijo Limpia el puto baño ¿Y tú no vas a hacer nada? Solo me manoseas Y te voy a madrear, Chwerk Mira esa animación Míralo, míralo No, pues limpísimo, eh Uff ¿Y qué más limpio? Seguro que te has dado Las bacterias con lavar ahí Y ya, huevón Sin jabón, eh Perfecto Como te gusta, Chwerk Increíble ¿Chwerk? Chwerk Mi dinero, güey Vuelve aquí, baboso Ok, tenemos una llave Y no está el Chwerk Unos momentos después Eso nunca pasó, chicos Bravo Eh, sí Una nota Y no sé qué Misterios Misteriosamente Misteriosos En serio Por si dices No quedó muy limpio Pues ya limpias de nuevo ¡Guau! ¡Guau! ¡Fantástico! ¿Soy en el pecado del mes, en finche Chwerk? Empleado del mes ¿Pero a qué, Chwerk? Ya me voy a jetear Necesito dejar la escoba en la habitación Ok Pero hijo, ¿que ya te quedaste a dormir Con la puta escoba abrazada? ¿O qué, hijo? Es mi waifu, la escoba Perfecto, vamos a mimir Chichwerk se hizo bien, güey Con mi varo, ¿eh? Ya limpio, ya me voy ¿Cómo, re? Y no mires atrás ¿Corro? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Ah, mira No pasaba nada ¿Qué cabrón? ¿Voteamos? No mires atrás, voltea Hijo de puta ¡A la mierda! ¡No me volteé! ¡Aaah! Wow, 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 wow ¿En dónde estabas? ¿Te fuiste después de que terminé de limpiar el baño? Eh, ve a dormir ahora, es media noche Ah, bueno, adiós, máster Buenas, buenas, chuerk Chuerk, ¿no has pagado la luz o qué pedo? Me vas a ver en cabrón ¿Por qué estás imputado, chuerk? Como que ya sabes que no limpiaste bien el baño, bro Me da miedo hasta preguntarle qué tiene Sí, sí, todo está bien Eh, solamente que hay una pequeña falla de luces Eh, ¿no tienes algún... algo que darme hoy? ¿Te asusta la sangre? Eh, veo tal vez a tomar la escoba de nuevo Y limpia el baño Chuerk, pero cambia esa cara, por favor ¿Vas a espantar a los clientes? ¡Holy shit, man! ¡Brother! ¡Hay un señor aquí! ¡Llama a una ambulancia, güey! ¡What the fuck is going on here! Eh, sí, sí, ya sabemos que está muerto, pelotudo Eh, tengo que salir de aquí ahora, dijo No, yo soy un profesional No me voy a ir aquí hasta limpiar Ah, bueno, sigamos ¡Ah, puta! ¡Qué espantosa mamada! No sé Es que no te esperas que ese güey se levante de la puta silla, güey ¡Ah, cabrón! ¡Qué cara de encabronado! Eh, déjame ir, maldito pedo verde Este... Te dejaré ir si completas mi challenge ¡Colecta 40 cebollas para mí! Ok, Chuerk Tú tienes un minuto ¡Corre al huevo! ¡Colecta 40 cebollas! ¿Una? ¡Ah, soy un boludo! ¡Ay, estás bien pelotudo! ¡Pero colecta las cebollas, pelotudo! ¿Vale? ¡Muevele, muevele! ¡Métele, Flow, papi! ¡Métele, métele, métele! ¿Pero es que 40 son muchas, bro? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un segundo por cebolla, huevón! ¡Ay! ¡Ya vale! ¡Vale, te pija! ¿Vale? Te mamas, Chuerk ¿Por qué cebollas? ¿Y por qué tienes cebollas en un cuarto, güey? ¿Quién es este hombre, Sao? Oye, no te voy a dejar ninguna, eh Que tienes que recolectar todas, huevón ¡No! Así que si llegas como a 3 Y te dejaste una en algún lado Vas a tener que buscar por toda la... ¡No! ¡Se me acabó ya el tiempo y... ¡Ah! ¡Ah, eres pelotudo! ¿Pero cómo hacía él, hijo? ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísimo, buenísimo! ¿No eres tú un profesional en recolectar cebollas? Lo sé, lo sé Tengo un doctorado en cebollitis En pebla, la verdad ¡Tan, tan, 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 tan Quedan 7 Ahí 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 ¿Buena? ¡No, mames! Hay una hasta allá, pero te acabas de encerrar, güey, bueno ¡Hazle la peririña! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Pelotudo! ¡Espérate a que venga lo rodeé y ya te vas a la polla! ¡Ah! ¡Ya se la iba a hacer al... ¡Ale, Ricardo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! Bueno, si te saltas uno de primera, hijo, por lo mejor Un segundo por cebolla, güey, bueno Sí, 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 se mamó el chuerque Güey, bueno, tengo que felicitarte ¿Por qué? ¿Por qué? Hiciste exactamente el mismo puto camino Que hiciste en la otra ronda, güey, bueno ¿Qué quieres que te diga? ¡Ay, buenísimo! Creo que viene detrás de mí Güey, ahí no hay salida, güey ¡Tienes que hacerle la peririña, güey! ¡Ay, tu puta madre! ¡No más, hay una toalla, vete a la polla! Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Me faltan dos, ¿dónde ver que si están las dos? No sé, eres pelotudo Ahí, ahí, ahí están, ahí están ¿En serio? Sí, 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 sí Las dos ¡Vamooo! ¡Woo! Eh, gracias por jugar Este juego tomó 270 horas de trabajo ¡Oh, wow! Por favor, asegúrate de donar a itch.io Eh, nos ayudarías mucho a futuros juegos Me gustó, estuvo divertido Tal vez no sea el juego de las mejores gráficas Pero nos divirtió Una puta polla Estuvo bueno Si no, Twerk te enviará con Jesús ¡Qué coño!